En un proceso de fabricación de tornillos se sabe que el 2% son defectuosos. 2% es 0,02. Los empaquetamos en cajas de 50 tornillos. Eso es eso. Calcula la probabilidad de que una caja haya este número de tornillos defectuosos. Probabilidad de que no haya ningún tornillo defectuoso. Eso es que K es 3. Y la formulita de la biomía es esta. N sobre K por P elevado a K por 1 menos P o Q, que es 1 menos P elevado a N menos K. ¿Te explico lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que de 50 haya 0 defectuoso. Por la probabilidad de que ese defectuoso sea 0, o sea que haya 0 defectuoso, o hay, y la probabilidad de que no haya defectuoso sea 50, o sea que se repite a 50. Pero, ¿por qué P es defectuoso y no lo contrario? ¿Por qué P es éxito? La feita es éxito. Éxito que sea defectuoso. Vale. El éxito aquí es que sea defectuoso. ¿Qué es 50 sobre 0? Es 50 factorial partido 0 factorial, 50 menos 0 factorial. Eso es la final de la... Vale. 2, 1 y esto es 0, 1, 28, o 2, 50. Si te fijas, 50 factorial partido de 50 factorial es 1. Así que es que se repita 50 veces que salga. Bueno, 0, 28, 0, 28, 0, 28, bla, 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 bla. Lo puedes decir 50 veces. Y esta probabilidad es 0,36 por 216, 9. De que haya 1 defectuoso. De que haya 1 sería 50 sobre 1, por 0,09 elevado a 1, por 0,98 elevado a 49. Esto es 50 factorial partido 49 factorial por 1 factorial. Y a mí no me hace falta calculadora para calcular. Porque tengo... Porque queda 50 factorial partido por 1 factorial que es 50. Esto sería 50 por 0,02 por 0,98 elevado a 49. ¡Tasca! 0,3716. Y la probabilidad de que haya 0 malo y 1 malo es pequeño. Es pequeño. Pero hay que ver bonito. Es decir, la probabilidad de que más de 2 sea defectuoso. Probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Tú no te vas a poder calcular la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, la de 6, hasta 50. Te podría poner. Entonces esto sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Y la probabilidad de que x sea menor que 2 de la calculada. Probabilidad de que x sea 0 o probabilidad de que x sea 1. Entonces esto sería 1 menos lo que más sale de aquí, menos lo que más sale de aquí. No me pongo un punto. ¿Qué es eso? ¿Cuánta más? Si no cuenta más. ¿Qué estoy diciendo como? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no lo multiplico por 5. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes.